Al empezar mi corrido No se si con alegría Se trata de un individuo Que nació en la serranía Como no bajaba el pueblo Ni los carros conocía Quiso conocer el mundo Y emprendió su retirada Practicando tiro al blanco Su mano se acostumbraba Y utilizando el revólver Mataba por una paga Queriendo saber más cosas Quiso salir adelante Era tanta su ambición Que se volvió traficante Y cuando le echaban mano Se fugaba de la cárcel Con la sonrisa en los labios Y su mano bien armada Con un rem por delante Dos o tres presos Acaba Cuando ya no lo seguían En la sierra se ocultaba De muy nobles sentimientos Siempre ayuda al desvalido Calzaba sus botas blancas Eran susto y delirio Pero una vez al fugar Se dicen que fue muerto a tiro Por señal las botas blancas Las calzas un hombre caído Que fue muerto con la gente Que se fugó del presidio Lo inexplicable del caso Es que el hombre sigue vivo